Bueno chicos, bienvenidos a este video de ejercicio de logaritmos. Me piden hallar el logaritmo del factorial de 5 si se sabe que el logaritmo de 3 es igual a A y el logaritmo de 2 es igual a B. Bueno, según las propiedades de los factoriales, el 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿verdad? Ese es un factorial. Multiplicar el número hasta llegar a la unidad. Entonces, reemplazando, logaritmo de 5 factorial nos da, por ejemplo, este 4 sería lo mismo que 2 al cuadrado, ya tendría un 2 al cuadrado, ya tendría un 2 pues me quedaría acá, 2 al cuadrado por 3 porque acá necesito ponerlo en base a esto en 3 y 2 y me quedaría 5, 5 por 2 y es, ¿no? Ya está. Ya me quedaría así. Ahora les voy a explicar el por qué. Y claro, esto es multiplicado a un logaritmo, pues no, porque es para eliminar los logaritmos, lógicamente. Ahora, acá, el logaritmo de 5 factorial es lo mismo que el logaritmo de 2 al cuadrado, bueno, este 2 lo paso acá, 2 logaritmo de 2 por logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Entonces, el logaritmo de 5 factorial es igual a 2, el logaritmo de 2 es b, entonces sería 2b, bueno, pero no va a quedar más, más logaritmo de 3 que es a, más logaritmo de 10, 1. Y bueno, esa sería mi respuesta, 2b más a más 1. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden de darle like, suscribirse para más videos como estos. Recuerden que si tienen ejercicios, mándenme los a mi Instagram que paro ahí más activo, ¿ok? No olviden suscribirse. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Y como siempre, suerte en su examen. Hasta pronto. Hasta pronto.